mis amores y se acabó esto lunes 30 de octubre como les parece mañana será el día de los disfraces qué belleza bueno vamos a pedirle al señor pues que nos ayude que nos ayude a que a salir adelante padre porque hay que pedirle al señor que nos ayude a salir adelante pues porque a veces la vida es muy compleja en estos días en mi parroquia le di a la gente unos confiticos a la salida de la misa y le dije a la gente vea para que endulce la vida porque a veces la vida es amarga cuando uno le da una enfermedad esto se vuelve amargo entonces que hay que darle un dulcecito mis amores ánimo a salir adelante a luchar a darla toda a no desesperarnos no estamos solos vamos de la mano de dios dios no nos ha dejado solos dios está ahí ahí no estuvo ni estará está está contigo está dentro de ti haciendo de ti lo mejor por eso que hoy sea un día para sentir el amor de dios la bondad de dios y toda la ternura de dios amén señor al despertar hoy quiero también levantar a mi familia hacia ti y te pido que los bendigas rezo para que cada uno de los miembros de mi hogar estén llenos de alegría protege sus corazones y su mente de la tentación y dales fuerza hoy ayúdales en cada una de sus asignaciones que tu bendición no les falte y que puedan ser un estímulo para los que les rodean gracias señor amén y quiero invitarlos a que meditemos en mateo 26 versículos del 36 al 38 texto muy interesante entonces jesús fue con ellos a un lugar llamado getsemaní y dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras yo voy allá a orar tomó a pedro y a los dos hijos de cebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia les dijo siento una tristeza de muerte quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo palabra del señor gloria a ti señor jesús tema espiritual permanezcan despiertos conmigo mis amores jesús está en getsemaní y que siente en getsemaní siente tristeza y angustia acaso en tu vida no has sentido tristeza y angustia mis amores yo les voy a confesar algo yo a veces siento tristeza hay cosas que me entristece y también hay cosas que me angustian hay padre pero usted que es padre usted si puede sentir eso sí porque el hecho de que uno sienta tristeza o angustia eso no quiere decir que uno no tenga fe el hecho de que uno sienta tristeza y angustia eso quiere decir que está vivo eso es lo humano esos son sentimientos humanos no le dé miedo eso ni se deje meter el cuento cuando la gente le dices que entonces usted no tiene fe que no tiene fe yo tengo fe pero a veces siento tristeza y a veces lloro a qué más voy a hacer pero eso no significa que no tenga fe pero aquí donde está como el centro o el detalle cuando jesús les dice a ellos en getsemaní permanezcan despiertos conmigo a entonces cuál es la clave mis amores la clave es esta cuando yo siento tristeza por x y o z cuando yo siento angustia por x y o z lo importante es permanecer despiertos con el señor yo me entristezco pero permanezco en el señor yo siento angustia pero permanezco en el señor no me doy por vencido yo me meto a mi pieza a llorar como sucede muchas veces y lloro lloro solo a moco tendido como decimos en antioquia pero llorando a moco tendido permanezco en el señor le doy gracias a dios siento que dios está conmigo no me siento solo ahí en ese momento de tristeza y angustia es cuando siento la presencia del señor que me abraza y me dice al oído carlitos te amo mucho carlitos estoy contigo no estás solo y entonces deja uno de llorar deja uno de angustiarse y la vida sigue ánimo pues mis amores los quiero mucho un saludo para todos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén nos vemos mañana si Dios quiere un saludo para todos un saludo para todos un saludo para todos un saludo para todos conmigo y angustia las 11 10 15 15 15 15 16